Que onda, el día de hoy me van a acompañar a partir el nuevo pastel de plátano de Costco en 10 rebanadas para revender. Aquí se los muestro por si no lo conocen, la neta está bien bueno y su precio es de $2.80. Por eso lo vamos a partir en 10 rebanadas para que salga ganancia. Como yo no cuento con molde para partirlo en 10 rebanadas, vamos a estar usando la cinta métrica y los palillos, ya se los he enseñado en otro video. Aquí ya destapé mi pastel y vamos a iniciar partiéndolo a la mitad. Después de eso vamos a medirlo así, a lo ancho y en la mitad vamos a poner un palillo. En total a lo largo mide 26, así que en el puro 13 le vamos a poner ahí el palillo. Recuerden que el palillo lo vamos a poner en sentido contrario de donde lo vamos a partir. Después vamos a empezar a medir la mitad del pastel y en este caso digo 42, 42 entre 5 son 8.4. Entonces cada que sea 8.4 vamos a estar poniendo un palillo. Aquí ya los puse, vean. Ya terminada esta parte solo queda partir y rezar porque hayan quedado parejas las porciones. Ojo, recuerden que cada que partan debe de quedar aquí en el centro, en el palillo, así. Vean, así quedaron. Y al final así quedó. Este pastel se va a dar en 45 pesos la rebanada porque si lo dábamos en 40 y lo partíamos en 8 pues no íbamos a tener ganancia. Así que así yo creo que sí íbamos a tener un poco más de ganancia. Y completo sin partir, su precio sería de 3.80 al público.